Muy buenas gente, soy Yedic. Seguimos con el Gears of War Chutman, con su campaña. Vamos a llevar el one shot, sí. Sí, nos llevamos el one shot. Vamos a cargar esto y nos llevamos el one shot. Vamos por allá. A ver, dónde hay que ir. ¿Qué hay que hacer? Hay que abrir esa puerta. Y, one shot. A ver, por si acaso, defiende la baliza. Vale, pues no, nos va a hacer falta por aquí. No, 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 no. Oh, qué cabrón. Vale. Vale, vale, vale. Cuidado, eh. No me han dejado ni usar el one shot de esos locos. Han venido muy rápido. Vale, ahora ya lo sabemos. Vamos a repetir esta vez. Esta vez no la vamos a liar. Aquí está. A ver. Seguimos con locos pesados. Cuanto más nos acercábamos a Karm, más elitista era su protección. Vale. Aún sin insignias se notaba. Algunos locos están más entrenados que otros. Vale. Cogemos munición. Recargamos esta. Y... Robot. Robot, introdúcete por esa puerta. Vale. Hay que cubrirlo. Parece que somos la comidilla de la arbalandia. Proteged al robot mientras manipula la puerta. Kilo. Escuela mucho muerto. Joder tiene demasiadas goma esto. Hay tu orgía. Oifa. Tiene demasiada goma esto. uuuuh judeiiiir que rapido son vale, otro que cae vale vale, ese es mi pierna cuidado cuidado me siento, no, quiero, quiero quererme vale vale vale, reparado vale un poco mas de bala uuuuh pues que infierno muy bien Kilo, ya podemos ir a los tejados que infierno bueno, bueno, bueno lo hemos conseguido esos son bastante cachecos vaya pues una posición elevada siempre es ventajosa eh mierda, he perdido mil one shot cuerpos en el suelo Kilo esperemos que murieran rápido me llevo el nasser no, me llevo el francotirados si vamos a ir por los tejados prefiero el francotirados shit que masacre uff que masacre, no unas granadas que he gastado ahí todas vamos a ver puse solo voltox y rifles de francotirador vale rifles de francotirador y voltox con nuestras armas vacías era lo que teníamos vale armas muy útiles pero no en estas circunstancias vaya se han pasado unos amigos uuuh que no 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 vale otro que cae por ahí no quiero que se mueva uuuhu noo ah genial genial bien vale y ahora que y armas con arfeos disparad no dejéis que suban que que es que no que si es que no 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 Cuidado Cuidado Vale Me imagino que será por aquí Se queda pillado Cuidado Qué rápidas son Son bastante rápidas Vale ¿Alguno más? Vale Ahí, déjame la posición esta ¿Dónde está? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Bueno, no ha estado mal Que raro No sé si le he dado Vale, levántame Vuelve al juego Tenemos ahí Un amiguito Vale ¿Qué puntería tiene el del arco? Prepárate, nena Voy enero La sexta ¿Dónde está? ¿Por qué se va? Cada vez que quiero Cabecita Cabecita Cuidado Vale Viene hacia el otro lado Vale Viene hacia aquí Mierda Se me ha atascado Viene hacia el otro lado Ven Dame un tiro Dame un tiro Asoma la cabecita Vamos Asoma la cabecita Mierda Mierda Vamos Entra Bola Vale ¿Me dais o qué? Rompís ¿Ha caído? Sí Vale ¿Alzamos? No, no, no Esto no me gusta No, no, no No, no Amigos ¡Que no has muerto! Vale 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 Chicos ¿Dónde estáis? Vale ¿Estás ahí? Vale 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 A ver si cambiamos de armas ya Bien Bien Bien, 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 bien Bueno No pasa nada No pasa nada Vale, sigo por aquí, sigo por aquí, vamos a ver, necesitamos cambiar armas, pero primero ¿Qué hace sin munición para voltos? Sin munición para voltos y rifle de fragoteado, que guay, que bien, que guay, esto se va a complicar, necesitamos balas, armas No Sin munición ¿Vale? Ya tenemos balas Ya tenemos balas Joder, no me sirve ¿A los de la CGO o qué? ¿A los de la CGO? Es que tiene 6 balas, mejor me quedo con la volta BALAS Uhhh Uhhh Uhhh, desintegrado Desintegrado Vale Vamos a volver a intentarlo Bueno Estamos aquí Esta vez Vamos a rechazar esta, porque si no se puede hacer muy raro Vamos a hacerlo Vale 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 El hugo es en estas rojas Vamos a ver No aparecen estos aquí Vale 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 Fu책ame ¿Me trataba, hitter? ¡Se levanta la sesión! Bien, hemos dejado la primera fase... ¡Hasta luego! Uno menos... Otro, lobotomizado... Otro lobotomizado. Otro lobotomizado. Otro lobotomizado. Mierda. Uno que no me va a poder disparar. Cuidado. Venga, levanta la cabeza. Uff. Vale, levanta la cabeza. Ahora que no hay nadie disparándome. Vale. No levantas. Uff. Se ha agachado muy rápido. Vale, otro que cae por ahí. Otro que cae por ahí. No, mierda. No, mierda. Me los cargué. Vamos, Kilo. El museo está cerca. Vale. El museo está cerca. Vamos allá. No sé cuánto llevaré de juego, la verdad. Faltaba muy poco para llegar al museo. Por supuesto, matar a Karn requería el sacrificio del robot. No me entusiasmaba la idea, pero... Eh, le ha cogido cariño al robot. No, diablo. Podría construir otro robot. No aguantaremos mucho control. Necesitamos evacuación. Estamos en ellos, Sargento. Tenemos heridos, control. ¿Por qué no nos enviáis el Raven de Loomis? No, no hay que... El colonel Loomis se está preparando para el ataque al museo, Sargento. A ver esto. Terminante de descarga, Raver en 2. El fracaso supondrá la muerte. Bueno, vamos a intentarlo. Y si no, repetimos. Pero... Sargento sabía que estábamos cerca. No hubiera venido mejor. Por eso era probable que nos hubiese puesto algún obstáculo desagradable. Con suerte podríamos dejarlo atrás. ¡Casi hemos llegado, Kilo! Me muero por soltar el visil en la cabeza de esa alarma. Vale. Vale. ¡Uf! ¡Mierda! Me he equivocado de granada. Vale. Hay que... Hay que abatir ese. Vale. Este que ya no va a cantar. Vale. Otro empalado. Vale. Vamos. ¡No! ¡No! ¡Mierda! Hay que cargarse el Cantus. Vale. 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 ¡No estamos muertos! ¡Qué vienen! Complicado, eh. Hacer esto en menos de dos minutos... Vale. Sí. Hacer esto en menos de dos minutos va a ser complicado. Así que lo vamos a hacer. ¿No? Porque si hubiéramos llevado granadas de las buenas. Como algún arma decente. Necesitamos evacuación. Estamos en ellos, parlando. No lo vamos a activar. Tenemos heridos con... ¡Casi hemos llegado, Kilo! Te muero por soltar el visil en la cabeza de esa alarma. ¡Oh! ¡Oh! Tranquilidad. Estudienes. ¡Joder! 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 Están fijas. Desaparecida. Vale. Vale. Ahí no hay nadie. ¡Hola! Aquí, 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 aquí. Vale, chicos, levantame aquí. Cuidado. Anda. Se puede bajar por aquí. Interesante. Vale. ¿Y qué más? ¿Y ahora para dónde? Seguida por mí. ¡Enemigos, avistados! Vale. Vale, enemigos, avistados. Vale, me quedan 3 palas. Vale, me quedan 3 palas. Y otro. Vale, despejado. Cambiamos por Hammerboss, blanco tirador, ya que no nos quedan balas. Nos queda una y no vamos a poder hacer demasiado con eso. Mejor coger algunas balas de Hammerboss. Muy bien. Perfecto. Hasta luego robot. A ver a donde va. El robot va invisible, no lo han visto. Esquivando la batería. Se va a meter ahí dentro. Y... Hora de volar. Un bicho gordo. Se ve bien. ¿Has dicho algo sobre nuestro colega? ¿Quién? ¿El robot? ¿Cómo se llama? Ya. No, no, no. Es Troy. Ese nombre es horrible. No lo llevará mucho tiempo. Cárete, Hendrik. ¿Cuál es tu posición? Mierda. Ah... Apoyamos a otra unidad, señor. ¿Qué unidad? ¿Estáis en la isla como ordené? Si no lanzamos el misil morirán todos los que estén en Halvo Bay. Teniente. Escúchame bien. Esa arma la han reservado hombres más listos que nosotros por un motivo. Si la lanzan haré que sean juzgados y fusilados. Para disparar el misil. Bien. Nos vemos en el juicio. Le sugiero que se cubra, señor. Misil fuera. El pepino se va a comer el loco. Allá va. Y eso que era uno pequeñito. Mira que agujero ha dejado. Vale. Vale. Ojo. Esto no ha acabado. Vale. Muy bien. Pues aquí vamos a dejar esta sesión. Mierda. Vamos. Trincha. Vale. Aquí lo vamos a dejar. Y continuaremos en otro vídeo. Hasta la próxima.